La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El domingo es el día de la reunión cristiana. La serie de los domingos tiene su punto de partida en la Pascua, el primer domingo del año. Es la Pascua del Señor, nuestra Pascua, lo que celebramos cada domingo. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, por todas las personas que participan del Santo Rosario. Invocamos la paz por Jerusalén, Venezuela, Colombia y el mundo entero. Por nuestros hermanos difuntos, el Padre Steven, Carmen Emil de García, viuda de Rosales, Yomaira Luz Pompo, Lucía Méndez de Orozco, por Cruz Delia, Isabel Cristina, Elsa Roja, Anunciación Orduz, Tulia Caña de Tamara y Humberto Caña. Por la salud mundial, por la recuperación de nuestros hermanos enfermos, por todos los enfermos, por la recuperación de Blanca Elena Cárdenas y de Marlene Egar, también de María Elena Torre y de la Señora Inés, también en acción de gracia a Jesús Nazareno, a la Santísima Trinidad, al Beato José Gregorio Hernández, a la Virgen del Perpetuo Socorro. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por su inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Recordamos hoy en este domingo A San Antonio de Padua Pedimos para que el pan no falte en los hogares Y en las familias cristianas A San Antonio de Padua Para que intercede por cada uno de nosotros Especialmente por este fin de la pandemia Y estamos en el domingo decimoprimero Del tiempo ordinario Oremos Dios nuestro Fuerza de todos los que en Ti confían Ayúdanos con Tu gracia Sin la cual nada puede Nuestra humana debilidad Para que podamos serte fieles En la observancia de Tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro De profeta Sequier Esto dice el Señor Dios Yo tomaré Yo tomaré un renuevo de la copa De un gran cedro De su más alta rama Cortaré un retoño Lo plantaré en la cima De un monte exceso Y su brime Lo plantaré en la montaña Más alta de Israel Echará ramas Dará fruto Y se convertirá En un cedro magnífico En él anidarán Toda clase de pájaros Y descansarán Al abrigo de sus ramas Así Todos los árboles del campo Sabrán que yo El Señor Humillo los árboles altos Y elevo los árboles pequeños Que seco los árboles Los sanos Y hago florecer Los árboles secos Yo el Señor Lo he dicho Y lo haré Palabra de Dios Y alabamos Señor Que bueno es darte Gracias Señor Que bueno es darte Gracias Señor Que bueno es darte Gracias Dios Altísimo Y celebrar tu nombre Pregunando tu amor Cada mañana Y tu fidelidad Todas las noches Los justos Se crecerán Como las palmas Como los cedros En los altos montes Plantados En la casa del Señor En medio de sus atrios Darán flores Seguirán dando fruto En su vejez Frondosos Y los sanos Como jóvenes Para anunciar Que en Dios Mi protector Ni maldad Ni injusticia Se conocen Que bueno es darte Gracias Señor Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Siempre tenemos confianza Aunque sabemos Que mientras vivimos En el cuerpo Estamos desterrados Lejos del Señor Caminamos guiados Por la fe Sin ver todavía Estamos pues Llenos de confianza Y preferimos salir De este cuerpo Para vivir Con el Señor Por eso Procuramos Agradarle En el destierro O en la patria Porque todos Tendremos que comparecer Ante el tribunal De Cristo Para recibir El premio O el castigo Por lo que hayamos Hecho En esta vida Palabra Palabra De Dios Y alabamos Señor Aleluja 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Marco. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días sin que él sepa cómo las semillas germinan y crecen. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de la semilla, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y hecha ramas tan grandes que los pájaros puedan anidar a sus sombras. Y con otras muchas parábolas semejante, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos pedían entender. Y no les hablaba sino en parábola, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Estamos en el domingo decimoprimero del tiempo ordinario y hoy coincide también 13 de junio, día de San Antonio de Padua, que en algunas parroquias, cuando es tiempo ordinario, hoy en algunas iglesias que llevan ese nombre, bendicen el pan bendito de San Antonio. Y hoy finalizando la misa, vamos a decir el pan de San Antonio y los que nos siguen por las redes también nos pueden acompañar para hacer la bendición, para que el pan no falte en las familias cristianas, especialmente por aquellos que pasan algunas dificultades y que no tienen nada que comer para que siempre haya comida en estas personas. Hoy es domingo, día del Señor. Decíamos que es el domingo número 11 o decimoprimero del tiempo ordinario y el relato de todas las lecturas de este domingo, las lecturas de este domingo nos habla de la agricultura. Los agricultores nos entienden muy bien en qué consiste sembrar las plantas, un granito y cómo eso va creciendo sin darse una cuenta. Hoy dice la palabra que la siembra se queda dormido día y noche y las plantas van fluyendo, van creciendo y a lo último va dando su fruto. Entonces hacemos la representación de las agriculturas. Nos habla hoy la lectura de las agriculturas y cómo lo plantea y se empieza, comienza por la semilla. Para explicar bien el Evangelio de hoy dice que el reino de Dios es semejante a un granito de mostaza y hoy hemos escuchado hoy es en el Evangelio en qué consiste el reino de Dios y nos plantea hoy dos parábolas, las parábolas sobre las plantas y las parábolas de la semilla. Las parábolas dicen lo que es la semilla. La semilla hace su trabajo. Ella sola hace su trabajo y quien la planta se acuesta a dormir y de noche a la mañana la semilla sigue germinando y las plantas van creciendo, solo siguen que se haga ese crecimiento y eso es la labor del agricultor, sembrar esa semilla, sembrar esa planta y ese es el crecimiento. También lo podemos relacionar con nuestra vida cristiana. Nosotros iniciamos la fe con el bautismo, lo hicimos hijos de Dios y vamos creciendo. Algunos ya conocen mejor la doctrina, son misioneros, evangelizadores o corresponden al grupo de apostolados, pero desde que nosotros iniciamos en la iglesia, para la gran mayoría ha habido un crecimiento, ese crecimiento que muchas veces no nos damos cuenta, pero Jesús sigue ahí con nosotros dándonos como la fuerza y el valor para seguir también nosotros evangelizando y llevando la palabra a todo el que lo necesite. Todo esto de la semilla que hemos escuchado hoy a muchas personas no les cuesta nada, así como el agricultor, a nosotros sí nos puede costar porque tenemos que estar en ese ejercicio. Cuando uno aprende lo de la primera comunión, no solamente aprende lo de la primera comunión, sino que hay que tener conocimiento de la confirmación y después de la confirmación que le llamamos nosotros la catequesis de perseverancia y en la perseverancia entramos todos, adolescentes y aquellos niños que ya han terminado, jóvenes, que han terminado ya el catecismo o la catequesis de la confirmación. Todo esto puede sin que nosotros nos damos cuenta cuántas personas han crecido mucho espiritualmente y no se dan de cuenta. Los demás, los que nos miran de afuera se dan de cuenta de nuestro propio crecimiento y aquí viene una pregunta ¿qué nos quiere decir el Señor hoy con esta comparación de las parábolas del grano y de la planta? Y usa estas parábolas para darnos a entender que el reino de Dios sigue creciendo de manera escondida como la semilla escondida bajo la tierra. por lo menos muchas personas padres y la iglesia no va creciendo claro siempre que llevamos a un niño a la iglesia al bautismo es un crecimiento espiritual y se va fortaleciendo ahí empieza esa semillita y el niño va aprendiendo y va tomando gusto por las cosas de Dios pero cuando lo orientamos bien a veces falta los representantes o de la misma familia y dicen padre ya lo bauticé ya hizo la primera comunión ya hizo la confirmación y el niño que se defienda solo no hay que motivarlo hay que esa semilla sigue creciendo y luego ese niño con sus hijos con la familia que va a formar es una familia que va a producir mucho fruto como lo hemos escuchado hoy en el evangelio por eso es importante eso ver esa manera escondida como la semilla que es escondida bajo la tierra y va creciendo nadie se da cuenta tan pequeña como es la semilla que tiene una vitalidad y una fuerza de expansión algo pequeñito que se vuelve algo grande a eso es lo que nos quiere enseñar hoy la palabra no nos conformemos solamente con recibir yo la doctrina sino que nosotros tenemos que ser también esas personas que vamos transmitiendo de generación en generación lo que es la doctrina cristiana y lo que es ir creciendo así como el grano de mostaza o como esa planta eso es lo que nos pide hoy la palabra que hemos escuchado especialmente la primera lectura y el santo evangelio por eso la palabra de Dios de este domingo decimoprimero del tiempo ordinario nos hace reflexionar en dos puntos importantes el primero es como de cosas pequeñas pueden salir cosas grandes de un niño recién nacido que recibió el bautismo puede salir un santo de algo pequeñito puede suceder algo grande así como sucede con la planta con el grano en cada uno de nosotros también podemos ser santos apóstoles y misioneros de poder aportar en la vida cristiana o en la propia espiritualidad a muchas personas algo pequeñito una persona pequeña y salió algo grande ese sería el primer momento y un segundo momento es que debemos pensar en el más allá de esta vida terrena es decir que debemos pensar en la vida eterna hoy hablaba San Pablo en la segunda lectura que tenemos que pensar también en la vida eterna no sabemos cuándo vamos a dejar este peregrinar en este mundo pero tenemos que estar preparados cuando no sabemos hoy todo el mundo le tiene a la muerte y le tenemos miedo a la muerte pero tenemos que estar preparados para cuando nos toca que entregar cuenta recordemos recordemos que hay un solo juez justo que lo hablaba hoy segunda lectura y él es el que se va a encargar de decirnos que hemos hecho bueno y que lo que hemos hecho malo por eso los cristianos tenemos que ser buenos tenemos que ser personas que podemos colaborar con otras personas que es más necesitada y todas estas cosas de ganarnos el cielo nos lo ha enseñado la Santa Madre Iglesia las dos parábolas de Jesús en el Evangelio de hoy quiere enseñarnos que de cosas pequeñas pueden salir cosas grandes así como una semilla de mostaza se puede convertir en el mayor de los arbustos esto sucedió por ejemplo en la persona de Jesús recordemos Jesús se hizo niño nació el 25 de diciembre cuando fue creciendo ya en su vida pública a los 30 años empezó a predicar un niño pequeño empezó a predicar la palabra de Dios y les ponía en parábola lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio luego hace milagro a compadecerse de los más necesitados especialmente de los más pobres algo pequeñito que se hizo grande y hizo el bien para todos en la persona de Jesús vemos eso lo que Él hizo y murió resucitó y mereció la salvación para todos los hombres de la historia y hoy es conocido Jesucristo es conocido y amado por millones y millones de hombres y mujeres en todas las naciones de la tierra en cualquier parte del mundo conocen a Jesús muchísima gente y los que no lo conocen porque se hacen que dicen padre soy ateo pero me pasó una vez yendo a una comunidad por allá en Macanillo íbamos a una comunidad de las mesas y le dimos la cola a unos hermanos separados esposo niño iban tres yo iba con un seminarista y se nos fue el carro fueron los frenos y la señora dijo Santa Virgen del Carmen entonces recordemos de que Jesús sigue haciendo es reconocido por nuestros hermanos separados y por aquellos que dicen que no creen porque en el momento de peligro es donde nosotros le invocamos y ahí si empezaron a invocar a los protectores a la Virgen a Jesús y así pasa con millones de personas y mujeres de toda la tierra que conocen a Jesús y el mismo Jesús hoy se comparó a un grano de trigo algo pequeño que llegó a ser grande y se sigue multiplicando a millones de personas para repartirnos y darnos la fe y eso es el grano de mostaza pero hay que morir a qué cosas tenemos que morir para que crezca para que haya crecimiento para que hayan frutos necesitamos que morir al pecado a los vicios a morir a muchas cosas que nos puedan separar del amor de Dios sino nuestra vida no va creciendo vamos a ser enanitos en vida cristiana y necesitamos ese crecimiento también vale este ejemplo de grano de mostaza a un grano de trigo para la iglesia del señor que nació la iglesia de Cristo de Dios nació con un grupo de doces apóstoles y hoy cuántos millones de personas predican el evangelio hay muchos obispos han pasado muchos papas muchos sacerdotes muchos misioneros con ese grupito de doce como se extendió por toda la humanidad con solamente doce por eso la iglesia del señor en este momento contiene mil doscientos millones de miembros y también igualmente en los santos los santos dejan huellas también hizo un granito un santico San Francisco de Aseo San Antonio ellos son multiplicadores de muchas personas a que sean santas por lo menos de San Francisco de Aseo hay muchos de esa comunidad de nuestros hermanos franciscanos que han llegado a ser santos también sucede en cada uno de nosotros solamente con mirar el ejemplo recuerde que no son las palabras las que convencen sino el ejemplo en nuestras comunidades parroquiales también en nuestra familia o donde vivimos muchas personas se fijan de aquellas personas que son rectas o tratan de llevar una vida correcta a los ojos de Dios y ellos se van fijando y nosotros también en cada uno de nosotros estamos llamados a ser grano de trigo de esa pareja pequeña de ese matrimonio van saliendo muchos matrimonios santos y con razón encontramos que grandes personalidades como el Papa Benedicto XVI en un texto bíblico que él usa para muchas enseñanzas y él le gusta mucho esta frase si el grano de trigo cae en tierra y muere produce mucho fruto tiene que morir por lo menos morir hay que morir para vivir en los entierros en los funerales siempre le decimos a la persona que si vivimos con Cristo viviremos con él pero si morimos morimos también para él tanto en la vida como en la muerte somos del Señor otro aspecto importante de la vida cristiana que se nos ofrece en la primera lectura de este día que debemos pensar también primera lectura y segunda lectura en la vida eterna todo el mundo se prepara para muchas cosas pero no yo no voy a morir yo moriré como a los cien nadie sabe cuando va a morir y por eso hay que pensar también en la vida eterna hemos escuchado hoy en labios de San Pablo sabemos que mientras vivimos en este mundo estamos desterrados lejos del Señor caminamos guiando guiado por la fe sin ver todavía estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este mundo para vivir con el Señor que fue tan grande en la vida eterna tenía tenía San Pablo él decía quisiera salir de este mundo para vivir ya con el Señor y lo mismo sentía Santa Teresa en su famosa poesía que muchos la hemos escuchado y tan alta vida espero que muero porque no muero ahora ahora bien como la hora de dejar de este mundo no la decidimos nosotros sino el Señor y añade San Pablo por eso procuramos agradarle así buscando agradar a Dios en todo momento es como nos preparamos para pensar en la eternidad sea cuando sea y continúa diciendo San Pablo todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida si pasáramos más esto si pensáramos más en esto se nos habría se nos haría más lógico comportarnos bien llenando nuestra vida de buenas obras convencido de que las buenas obras que hayamos hecho en esta tierra es lo único que nos llevamos para comparecer ante el tribunal de Cristo un joven que hablaba una vez con un sacerdote y el joven decía yo no creo en Cristo yo no creo en la iglesia yo no creo en la oscura yo no creo en los sacramentos un joven mundano y el sacerdote trataba de explicarle la doctrina y este sacerdote quería hacerle pensar a este joven mundano como la vida es corta le dijo el sacerdote y se vive una sola vez hay que aprovecharla bien bien como la vida es corta y se vive una sola vez hay que aprovecharla bien a veces pensamos que porque estamos jóvenes o porque tenemos buena salud vamos a estar eternamente aquí en este pregenerar por este mundo no hoy estamos aquí mañana no nos encontramos acá por eso también hay que preparar lo que decía san pablo hoy en esta segunda lectura la vida eterna cuando nos toca no lo sabemos y así lo han hecho muchos santos san ignacio de loyola una persona que le gustaba mucho la los juegos por fuera los caballos las carreras se lo pasaba en una digamos así una vida mundana pero una vez Dios le tocó el corazón una bala que le llegó al pie y quedó cogito y de ahí él empezó a cambiar su vida en la recuperación él le gustaba leer muchos libros de caballería pero también se aburrió de leer todos esos libros le trajeron la sagrada escritura y algunos libros de los santos y ya se emocionaba se apasionaba más por leer la sagrada escritura y por los libros de santos esto es una conversión por eso es que hay que pensar también en la vida eterna preparamos muchas cosas menos la muerte y por eso tenemos que estar tranquilos el día que nos llame el Señor si hemos hecho las cosas buenas como dice San Pablo pues vamos a merecer la vida eterna eso con respecto a San Ignacio de Loyola y para concluir estas palabras recordemos lo que dijo el Papa Benedicto XVI en una encíclica sobre la esperanza en uno de los números habla sobre el cielo y el infierno el cielo existe y el infierno también lo habla la sagrada escritura pero nosotros no estamos para condenar a nadie a veces como no lo vemos en la iglesia o como no vemos hacer hacer obras buenas condenamos a las personas directamente decimos usted se va derechito para el infierno no nosotros no somos jueces de condenar y tenemos a un juez justo que es el que va a decidir por cada uno de nosotros en uno de estos números habla sobre el cielo y el infierno y dice que aunque la iglesia no ha dicho muchas cosas del infierno pero que esto corresponde al juicio de Dios pero en la historia han habido hombres muy malvados que han hecho morir hasta más de 100 millones de personas y que han tenido que ser juzgados por Dios con justicia porque Dios es infinitamente misericordioso pero también es infinitamente justo por eso dice el Papa muy convencido habrá justicia y explica que en este mundo ya vemos que no hay plena justicia porque Dios respeta la libertad que le ha dado a sus hijos pero ante el tribunal de Cristo si habrá justicia dando cada uno lo que le haya merecido con su sobra en esta tierra verdad hermano que si pensáramos más en esto tomaríamos todo muy en serio para buscar la santidad viviendo de amor a Dios y a nuestros hermanos termino con algo que me pasó también en una parroquia no aquí en San Cristo en una comunidad en un pueblo que eran casi son de otras religiones el 60 65% y se murió el esposo era católico y la esposa era de otra religión y el señor se quitó la vida porque pasó por algún problema y se quitó la vida y la familia de la esposa decía ese señor no merece entrar al cielo está condenado directamente para el infierno y hoy decía dice la palabra que tenemos a un juez justo y él sabe nosotros no estamos para condenar a nadie a veces las religiones condenan a las personas no la iglesia católica no condena a nadie nosotros tenemos que buscar la salvación y no decir mire usted porque no va a misa no comulga está condenado hay que ver las buenas obras hoy habla claramente la palabra que tenemos un juez justo el infinito juez justo y él ese va a intervenir ante el tribunal de Cristo habrá justicia porque Dios respeta la libertad de cada persona no sabemos si esa persona estando en esos momentos de agonía se pudo arrepentir pero no condenar a nadie no estamos para condenar en este mundo sino para bendecir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén la oración de los fieles vamos a responder que tu palabra sea semilla en nosotros Señor que tu palabra sea semilla en nosotros Señor roguemos hermanos a Dios Padre para que sus bendiciones se derramen sobre nuestras necesidades permitiendo que seamos sembradores en los corazones afligidos de nuestros hermanos por nuestra iglesia particular y todos sus ministros para que con paciencia y caridad pastoral siga sembrando la semilla del Evangelio encarnado oremos que tu palabra sea semilla en nosotros Señor por nuestros emigrantes y sus familias para que como San Pablo prediquen con su testimonio los valores aprendidos en el seno de la iglesia doméstica oremos por los padres de familia y los educadores para que siguiendo el ejemplo de Jesús se esfuercen por hacer entender a las personas que les son confiadas el don del reino de Dios oremos que tu palabra sea semilla en nosotros Señor por los que se dedican a la comunicación desde los diferentes medios para que con responsabilidad y diligencia promuevan la verdad la bondad y la belleza artística en todo lo que difunden resaltando la gracia de nuestra fe popular oremos que tu palabra sea semilla en nosotros Señor por nosotros para que sepamos recibir la semilla sembrada en nuestros corazones y la dejemos crecer con generosidad y testimonio oremos que tu palabra sea semilla en nosotros Señor pidamos también por las intenciones Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por radio natividad Instagram Facebook y Youtube por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario por la paz de Jerusalén Venezuela Colombia y el mundo entero por la salud mundial por todos los enfermos por la pronta recuperación de Inés Méndez de Blanca Helena Cárdenas Marlene Yegar y por María Helena Torre roguemos al Señor que tu palabra sea semilla en nosotros Señor por nuestros hermanos difuntos Padre Steven por Carmen Emilde García Viuda de Rosales Yomaira Luz Pompo Lucía Méndez de Orozco Cruz Delia Isabel Cristina Elsa Roja Anunciación Orduz Tulia Caña de Tamara y Humberto Caña roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo Amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio Quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor Señor Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida a que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo envenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria santo 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 Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el calín Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra He reunido aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Nos ha hecho partícipe de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Carmen Emilde Yomaira Lucía Cruz Delia Isabel Cristina Elsa Anunciación Tulia Y Humberto Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tu salabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y considero La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Conceda La paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Hermanos Hermanos Este Es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitado A esta cena Señor No estoy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que De que De que De que De que Jesús Aquí presente En forma real Te pido Un poco más De fe Y de humildad Quisiera Poder ser digna De compartir Contigo Contigo En que En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Y hoy Y hoy vengo Llena de alegría A recibirte A recibirte En que tú En que tú En que tú Y de tu gloria Y de tu gloria Y de tu majestad Por mi Por mi Por mi Y de tu gloria Y de tu gloria Y de tu gloria Alma de Cristo, santificano. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, se escóndeno. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámano. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. Jesús, manso y humilde de corazón, ha de nuestros corazones semejante al tuyo. A nuestra Madre Santísima, por la recuperación de nuestros hermanos enfermos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, vamos a bendecir los panes de San Antonio. Las personas que nos siguen por Radio Natividad, también vamos a bendecir donde se encuentra el pan bendito de San Antonio, como los conocemos mucho, hoy en este día 13 de junio, día de San Antonio. San Antonio, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Señor Dios Padre, las personas que tengan sus panes allá en su casa, también, para dar la bendición del pan bendito de San Antonio. Señor Dios nuestro, que en este pan que otorga al hombre y que el pan que lo alimenta, es el sacramento de la vida nueva, a que nunca llegue a faltarnos el sustento, tanto del cuerpo como del espíritu. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.